Hola, mi nombre es Romina Gutiérrez, soy la Luz y bueno, lo importante para mí de este proceso que ha sido un proceso muy largo y un poco complicado en principio porque el trabajo del verso, yo soy latinoamericana, soy chilena entonces fue un poquito complejo porque a mí sí me habían enseñado yo tenía ciertas nociones de verso pero el verso, entenderlo aquí y aplicarlo aquí es muy diferente se tienen concepciones muy distintas entonces en el principio para mí fue muy diferente y me costó entrar, entrar en el ritmo, entrar en la situación pero cuando ya comprendí cuál era el ritmo, cuál era el sonido además yo tuve que hacer trabajos de Z a C porque claro, nosotros tenemos un tono y hablamos diferente yo creo que no es casual que hayamos tres latinos también en el montaje y claro, ellos tienen... todos nosotros tenemos una forma de hablar un ritmo al hablar diferente y tuvimos que hacer un trabajo súper, súper arduo y muy, muy preciso, muy conciso ahí siempre todos los días trabajando y nada, para mí me ha ayudado mucho a hacer la luz como a buscar mucha fuerza mi personaje tiene mucha fuerza como también es un personaje etéreo no es un personaje que es una persona es la luz, o sea, es algo que es omnipresente, por así decirlo entonces, la verdad es que busqué, me investigué mucho además yo también estoy haciendo un mitrefe, me hizo que la luz entonces es algo un poco gracioso pero que coincide que todo lo que yo estoy estudiando además como en mi vida del día a día, lo puedo aplicar aquí y eso es súper bonito y súper interesante además el trabajo historicista, me encuentro que es muy rescatable porque estamos tratando, de verdad, o sea, estamos buscando hacerlo tal cual se hizo de la manera en que podemos y eso es súper interesante Bueno, ya les he hecho ¡Gracias!